Hoy estamos visitando La Mestiza, es un restaurante de comida yucateca, estoy con Carlos y con Diego, muchas gracias chicos por recibirnos aquí. Platíquenos, ¿qué están ofreciendo aquí en La Mestiza? Pues bueno, nosotros aquí en La Mestiza es un restaurante de comida yucateca, estamos ofreciendo los platillos tradicionales como es cochinita pibil, lechón al horno, nuestro relleno negro, frijol con puerco, queso relleno también, la tradicional sopa de lima, panuchos, papazules, tenemos una gran variedad de platillos que nos gustaría que vinieran a conocer y a degustar aquí con nosotros en nuestro restaurante La Mestiza. ¿También tienen desayunos o a partir de qué hora podemos encontrar su servicio Diego? Estamos a partir de las 9 de la mañana, si pueden encontrar una gran variedad de desayunos yucatecos y además pues desayunos más tradicionales, tenemos desde pues huevos, enchiladas, chilaquiles hasta unos ya más específicos de la península como huevos motuleños, tamales yucatecos o huevos isamaleños. Y platícanos ahorita cómo podemos, cómo se están preparando para esta reapertura, pero también tienen servicio a domicilio y pick up. Es correcto, nosotros desde que iniciamos con esta pandemia nos hemos estado preparando siguiendo los protocolos de seguridad y sobre todo de higiene que nos demanda la autoridad de aquí del municipio de Temisco, así como el uso de gel antibacterial, obviamente nuestros cubrebocas y la limpieza aquí del establecimiento. Tenemos preparado nuestro servicio a domicilio todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde, el cual pueden ustedes hacer sus pedidos directamente desde nuestras plataformas de Facebook, ahí les manda el link con nuestros menús y nuestros números de contacto para que ustedes puedan ordenar de lunes a domingo. Perfecto, ya nos están preparando algo en la cocina para que ahorita ustedes vean los platillos, pero mientras Diego quiero que nos digas dónde están ubicados para todos aquellos que quieran venir. Claro que sí, mire, estamos, la calle se llama Libramiento al 10, es en el municipio de Temisco, aquí en el estado de Morelos. Como referencia estamos frente al Walmart y la plaza se llama Pabellón Temisco Local 4 y 5. Perfecto, ¿nos recuerdas cómo nos encontramos en Facebook? En Facebook nos encuentran como la mestiza, igual en Instagram nos encuentran como la mestiza. Ok, chicos y también quiero que nos platiquen un poquito qué es lo que vamos ahorita a ver aquí en la mesa. Ahorita nos están preparando en la cocina nuestros tradicionales huevitos motuleños de allá de la península de Yucatán, así como unas manitas al pibil, el chamorro al horno y unas costillas en relleno negro, que también están muy ricas, se las recomiendo de verdad. Ok, Diego y para finalizar, pues haznos invitación a todos para que sigamos consumiendo lo local, esto tan importante. Sí, claro, miren, nosotros pues estamos aquí, llevamos aquí tres años, la verdad vengan, damos un servicio de calidad, siempre tratamos de darles lo mejor al cliente con la mejor calidad aquí en el estado de Morelos y pues bueno, fomentar el consumo aquí de México, hecho en México y para todos nosotros para levantar y reactivar esto que va para arriba. Muy bien, platícanos, Carlos, ¿qué estamos viendo aquí? Mire, estas son las salsas que tenemos para acompañar nuestros alimentos, tenemos una salsa que es habanero tatemado con un poquito de limón, tenemos también una salsa tradicional de Mérida que es la salsa de habanero con aceite de olivo, está muy rica y la acompañamos también con una salsa muy típica de aquí de Morelos, para el que quiera también comer la salsita típica de aquí, es la de salsa de chiles secos quemaditos, igual la preparamos con aceite de olivo. La cebolla morada en escabeche no podría faltar, esa obviamente para los que no comen nada de picante, únicamente es así en escabeche. Perfecto chicos, muchísimas gracias por hacernos esta invitación a venir aquí a la Mestice, ya la saben todos ustedes amigos de Morelos, esta es la labor del Instituto Morelense de Radio y Televisión, muchísimas gracias. Gracias.